A ti te quise, no adiós, pero jamás podré a nadie más querer. No puedo entender la infamia de tu amor, porque las mismas penas tu primo lo logró. Jamás el avión te abrirá para expresar de ti lo mucho que sufrí. No puedo perdonar, ya no te quiero a ti. Tú sigues tu camino y vives feliz. A ti te quise, no adiós. No, jamás podré a nadie más querer. No puedo entender la infamia de tu amor, porque las mismas penas tu primo lo logró. Jamás mis labios te abrirán para expresar de ti lo mucho que sufrí. No puedo perdonar, ya no te quiero a ti. Tú sigues tu camino y vives feliz. No puedo entender la infamia de tu amor, porque las mismas penas tu primo lo logró.